Muy buenas a todos colegas de la construcción, aquí el Inge Luis, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo un vídeo en el que veremos cómo es que se realiza una vialidad con adoquín o adocreto en este caso, ¿vale? Veremos el proceso completo, desde las excavaciones, pasando rápido por cómo se realizan las terracerías en esta vialidad, hasta finalmente la colocación pieza por pieza de este material y muchos otros detalles que esto conlleva, por si alguna vez les toca verlo o realizarlo en su casa o en su calle, ¿vale? Por lo cual los invito a suscribirse al canal, si es que todavía no lo hacen, si les interesan todos estos temas alrededor de la construcción. Sin más, comenzamos. Primero entendamos rápido la diferencia entre adoquín y adocreto, ambos se usan para vialidades, patios traseros, construcción en general, vamos. Pero el adoquín como tal es una piedra labrada en forma de prisma rectangular y el adocreto es una pieza prefabricada con concreto, cuyo proceso de fabricación podremos revisar en el canal más adelante y se fabrican de muchos tamaños, formas, colores, etc. Aunque si le dices adoquín al adocreto, pues tampoco es tan grave, son muy parecidos. En esta obra ya se tenía adocreto antes, incluso se va a usar el mismo modelo llamado cruz romana, sin embargo el existente ya estaba bastante dañado y la vialidad en general presentaba varios desperfectos, además de que aprovecharon para construir un dren pluvial de concreto, por lo cual empezaron realizando un cajeo en uno de los lados de la vialidad, para construir este canal, que de hecho visitamos y les dejaré arriba en las tarjetas el video o en la descripción. Para este video partimos de que se va a mejorar la vialidad existente, por lo que se empieza retirando todo el adocreto que había, además de una capa de la estructura vial de tepetate, vamos. Esto a veces se hace en dos partes, para recuperar el adocreto viejo, como se puede observar, y esta puede ser utilizado más adelante en algunas reparaciones en otras vialidades u otras cosas, y que no se revuelva con el tepetate y tierra que se extrae, que esa si va directo al tiradero, aunque si es más tardado que sacarlo todo de una. Ya retirado un buen tramo de material, se pasa a afinar el desplante de la vialidad para que la estructura completa entre, en este caso además del tepetate, van a agregar una capa de base hidráulica, para mejorar la estructura que es básicamente grava con finos. Lo comento debido a que no es a fuerzas colocar adocreto encima de la base hidráulica, incluso el adocreto que estaba antes en esta vialidad estaba solo sobre tepetate, como se puede observar en este cajeo que se realizó, en donde solo se ve tepetate y la capa de arena. Es lo más común de hecho, sin embargo, siempre es bueno reforzar con base, o si es para algún trabajo casero, algún patio o cualquier cosa, una mezcla de grava con finos funciona muy bien. Pasamos la parte de nivelación, afina y compactación de estas capas de manera rápida, ya que esto se realiza en la mayoría de las vialidades. Y si les interesa saber un poco más de esto, déjenme en los comentarios y podré hacer un video explicando esto con más detalle. Sin embargo, nosotros continuamos nuestro recorrido tomando en cuenta que la capa de base ya está afinada y lista para recibir al adocreto. Además de que se colocan niveles con trompos, a la capa de base, para que esta quede bien, se colocan otros niveles exclusivamente para el adocreto. Con esto se asegura corregir cualquier pequeña imperfección que haya quedado de las terracerías, y estos niveles en este caso se colocan en la guarnición con una pequeña marca. Y con base en estas marcas, los maestros colocan sus hilos para poder guiarse y colocar el adocreto, para que éste tenga la pendiente necesaria para conducir el agua hasta las alcantarillas pluviales que se construyeron aquí, además de que no vaya a quedar algún charco. Pero antes de eso, evidentemente, hay que empezar a distribuir la arena. Primero se debe calcular más o menos la cantidad de arena necesaria en el área determinada, en este caso para que tenga un espesor de 3 a 5 centímetros máximo, y se va colocando por carretilladas en toda la superficie. Ya que se tiene la cantidad necesaria, se distribuye y se colocan unas varillas al nivel deseado, las cuales van a servir como guía para nivelar la arena con una regla metálica. Se pueden usar tubos rígidos como de acero, por ejemplo, también como guías, y a veces es mejor, porque estos tubos son totalmente rectos y lisos, y las varillas a veces vienen ligeramente pandeadas, además de que son corrugadas, lo cual puede complicar la maniobra. Aunque si se enderezan bien y se revisan los niveles, como se está haciendo aquí, no debe haber ningún problema, e incluso aquí se usan unas varillas más gruesas de 3 cuartos me parece, para disminuir un poco este error. Para la gente que pase por ahí y vea que ya está esparcida la arena y lista para colocar el lado creto, traten de no pisarla, ya que después se complica dejar bien niveladas las piezas que pasen por esta zona. Les parecerá poco, pero sí afecta, y si ponen atención, siempre verán a los maestros pisar encima del lado creto, nunca encima de la arena ya afinada. Chequen y verán. Como dato nomás para echarle la mano a los maestros que luego se andan quejando con uno. Una cosa importante que debo mencionarles antes de pasar a la colocación, es que deben construirse dentellones de concreto, sobre todo en las intersecciones con otras calles, o en los cambios de nivel repentinos como en el caso de estos retornos, para cortar la continuidad de las piezas y hacer la separación, en este caso del lado creto viejo y el nuevo, en las intersecciones y en caso de los retornos, para que los cambios de nivel se puedan hacer en una transición bien hecha, ya que si se hiciera corrido con las piezas de lado creto, no se vería del todo bien. Esto se realiza excavando unos 10 centímetros sobre la base hidráulica, con un armado sencillo de unas dos varillas de refuerzo, a todo lo largo y coladas con concreto. Es como una guarnición, pero al nivel de alabilidad, ¿vale? Pasando ya todo este proceso, nos vamos a la colocación del lado creto. Las piezas van llegando en tarimas, para bajarlas fácilmente como verán, y se van descargando y acomodando, dependiendo de cuántas se requieran a una distancia determinada. A partir de aquí, ya es chamba de los ayudantes ir acercando las piezas a donde se requieran, apilándolas cerca del maestro o lanzándolas de una por una. Maniobra no del todo segura, pero bueno, cada uno se acomoda a trabajar como mejor le parezca, y siempre con sus respectivos guantes, ya que con un machocón de estas piezas, sí te anda arrancando un pedazo de pellejo, aunque habrá algunos que se lo rifen sin ellos, pero bueno, se empiezan como les había comentado, respetando los hilos que van a servir como referencia para nivelar correctamente las piezas, en este caso se pone un hilo en medio, se podría decir que sobre el eje de alabilidad, y de ahí se van acomodando las piezas hacia las orillas. Como podrán observar, el maestro coloca hasta 4 o 5 filas de adocreto, más o menos dejándolas al nivel deseado para tener un buen tramo con el cual guiarse, e ir rectificando pieza por pieza más adelante. Ya teniendo un buen tramo colocado, se pasa a rectificar tanto el alineamiento como el nivel de las piezas a puro ojo de los maestros, en este caso, ya en base a su experiencia, y se rectifica pieza por pieza que estén correctos con un mazo de goma. Si se fijan, son modificaciones realmente pequeñas, casi ni se notan, pero ellos evidentemente saben su chamba, y si dejan pasar estos pequeños detalles, se pueden ir acumulando, ya que cada fila es referencia de la que sigue. No se tira un hilo por fila, pues imagínense, nunca acaban, y un error se puede aumentar a tal grado que en las orillas les quede algo que ya se pueda ver mal y que no se pueda corregir a esta altura, por lo que cada pieza debe estar al 100, tanto al nivel como alineada con las demás. También depende de la figura que tenga la pieza y el patrón que se quiera seguir, si son cuadrados, rectangulares, o no sé, hexagonales, etcétera, depende, pero para estas en particular, el proceso de los maestros que vi es más o menos el que sigue. Primero los maestros alinean cada fila, viendo de lejos cuáles piezas hacen falta mover, y con la orilla del mazo los van recorriendo de uno por uno, y asegurándose de que están alineados, los nivelan golpeándolos con el mazo de goma, hasta que quedan exactamente igual que la referencia anterior, o del hilo, si es la primera fila que se coloca. Todo esto que les explico, es en base a lo que he visto y hablado con ellos, los verdaderos expertos son los que están viendo ustedes en pantalla, yo solo les comento más o menos lo que uno va aprendiendo en obra, de hecho yo lo intenté una vez, en una pequeña área de un patio, y nada que ver, en verdad está bastante complicado, mis respetos para esta gente. Estos procedimientos pueden variar un poco dependiendo de quien lo ejecute, pero no pueden ser tan diferentes, déjenme en los comentarios si ustedes han visto o realizado métodos distintos. Continuando con este trabajo en particular, pasamos a las orillas, donde una persona se encarga de cerrar todos los detalles que van quedando, cuando ya no entra una pieza completa, como era de esperarse, quedan unos huecos debido al patrón del lado creto, por lo que se debe medir el ancho de este espacio, y cortar las piezas a la medida, para que embonen a la perfección, por lo que el encargado de esto deberá tener ya bien medido el corte, ya que esto no solo se hace en las orillas, sino también en las detalles como alcantarillas, pozos, y donde estén los dentellones de concreto. Ya teniendo un buen tramo de la vialidad terminado, y cerrados todos los detalles, se debe cubrir completamente la superficie con arena fina, en este caso la criban por una malla, para separar la arena fina de la gruesa, ya que esta arena va a servir para rellenar los huecos, entre las piezas de lado creto, y que estas no tengan ningún juego, que queden bien pegadas entre sí, vamos, para evitar futuros problemas, los granos gruesos aquí no entrarían, y quedarían muchos espacios huecos entre las piezas, puede usarse la misma arena que se usó antes, en la colocación del lado creto, pero cribándola, o conseguir arena especial para estos trabajos. De último se riega la arena esparcida, y se va barriendo para retirar todo el excedente, y pueda ser usado en algún tramo más adelante, es muy recomendable también vibrar y compactar la superficie, para que toda la arena y el lado creto se acomoden mejor, sin embargo no le vamos a meter el rodillo aquí, o algún equipo pesado que vaya a desmadrar las piezas, pues imagínense, sería más bien algún equipo ligero, con alguna cubierta protectora, algún plástico, para dejar mejor acomodada la arena, y las piezas de adocreto, pero eso ya es un extra que yo he visto. Ya que se tiene limpia la superficie, vean como no queda ningún espacio vacío entre las piezas, y también en las orillas, o cualquier detalle en los dentellones, o en las obras pluviales, esto es muy importante cuidar, ya que cualquier hueco visible, es un posible fallo a futuro, en esta pieza, que se puede ir recorriendo a las demás, y afectando un buen pedazo del trabajo, por lo que si les toca revisar un trabajo así, chequen bien esto antes, porque ya pagando, ya no hay vuelta atrás, si a lo mejor es algún patio trasero, como les comentaba, o algún espacio donde no pasen carros, o cosas pesadas, no se dañará tan rápido, incluso no se notará mucho, pero siempre es bueno cuidar los detalles, sobre todo cuando es uno que lo está haciendo, o lo está pagando, siempre es bueno saber, qué es lo que hay que checar en este tipo de trabajos, y este es un buen factor, además del buen alineamiento, y nivelación de las piezas, si se empieza a ver medio chueco, el patrón de las piezas, o desnivelado, no esperes que lo corrijan al final, porque esto ya no es posible, al menos no en este tipo de trabajos, créanme, me pasó una vez, y lo corrigieron pura madre, lo bueno es que tenía alguien que me echara la mano, lo quitamos otra vez, y lo volvimos a hacer, un espacio pequeño por suerte, pero para que se pongan al tiro, y no les vaya a pasar, sobre todo, hay que estar muy al pendiente al principio, desde las primeras áreas, si se observa que va bien, ya se pueden relajar un poco, suscríbanse si les interesan estos temas de construcción, y muchos otros que estaré tratando en el canal, dejen su like si les gustó el video, abajo mis redes sociales, y cualquier dato, crítica, mensaje, los comentarios están abiertos, un saludo, y nos vemos en el próximo video.